Comencé en Orbea trabajando a los 18 años. Fundamos una cooperativa, no sé si seríamos 200 y pico, 300. La cooperativa es una en la que todos los trabajadores somos partícipes del capital de la empresa. Todos los trabajadores somos socios. Aquí con mis compañeros, mis compañeros, los compañeros todavía. Yo siempre había pensado que los trabajadores de la empresa son los que sacan adelante la empresa. Ahora que me he jubilado me doy cuenta de que los que estamos aquí dentro no somos los que movemos la cooperativa, la empresa. Adelante la empresa la sacan los que están fuera. Años mirando en Balombrigo y ahora me doy cuenta. Y es que es verdad, nos moveis a 50, 30 o 15 kilómetros por hora. En grupo, en familia o de forma individual. Nos paseáis por lo físico y lo virtual. Mediante productos, experiencias y relaciones. Tanto en carretera, en el monte o en la ciudad. Me dicen que sois 100.000 en el Facebook y yo que no entiendo mucho de esto, me hace ilusión. Seguro que cada uno de vosotros entendéis a Orbea de diferente manera. Pero ahí estáis día a día llevándonos un poquito más lejos. Se dice que en el deporte lo importante es llegar. Y yo que ya estoy jubilado, aún me he jubilado, quiero dar las gracias a todos de todo corazón. Somos 100.000 Y yo que ya estoy jubilado, aún me he jubilado. Y yo que me he jubilado, aún me he jubilado.